¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mira a Sofía, mírame a... Sofía, Sofía, Sofía. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Oh, no! ¿Qué pasó, Sofía? ¿Qué pasó? ¿Y la pelota? ¡Sofía, la pelota! ¡Pelota! ¡Gracias! ¡Uh! ¿A dónde se fue la pelota? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Oh, oh! ¿Dónde está? ¡Pelota! 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 Tráemela. Te dio la tos. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Un abrazo a Sofía! ¡Gracias! ¡Llévala a papá! ¡A papá! ¡Llévala la pelota a papá! ¡Papá! ¡Papá, háblale! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dile! ¡Grítale a papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Y el arbolito? Sofía, ¿y el arbolito de Navidad? ¿Dónde? ¿Dónde está el arbolito? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el arbolito? ¿Dónde está el arbolito? ¿Dónde está el arbolito? Gracias.